¡Suscríbete al canal! Y es exactamente igual el vestido, solo que el rojo no tiene el moño. ¿Bien? El moño es opcional, se lo podemos colocar o no. Podemos hasta incluso después ponerle un lazo solamente, o una flor, o lo que queramos. ¿Bien? Yo lo que les quiero mostrar es cómo vamos a realizar este trazo que el azul me lo pidió Giselle Cusi y el vestido rojo me lo ha pedido María Ángeles Varilla Mora. Pero también tengo muchas amigas que me han pedido más o menos parecido el trazo de este vestido. Que la parte de la falda lleva tablas y la parte de arriba es muy sencilla. En algunos otros vestidos lleva por ahí un tul, pero en realidad el vestido, el formato es exactamente lo mismo. Por eso decidí agarrar estos dos vestiditos, el azul y el rojo, para mostrarles cómo se hace este trazo. Pero antes, y como siempre, la lista de materiales. Mis amores, no es que están viendo de nuevo el mismo video. Estoy exactamente igual porque vengo trabajando uno tras otro, uno tras otro de los videos para poder llegar a complacer a tanta gente que me vienen pidiendo pedidos y por falta de tiempo no he podido realizarlo. Y estos vestiditos que estamos por realizar justamente son para ahora en la fiesta. Ya nos quedan muy poquitos días. Claro, lo que pasa es que yo cuando los subo, se los voy subiendo por semana. Entonces por eso parecería como que tengo tiempo. Pero en realidad estoy haciendo uno tras otro, ¿eh? Así que les pido disculpas por estar exactamente igual. Pero bueno, lo que me interesa a mí es no que me vean a mí, sino que puedan realizar los trabajos que ustedes me piden, ¿eh? Pero bueno, como pueden ver aquí, ustedes ya vieron este video, para mí es el que hice hace un ratito, ¿eh? Es el video que hemos hecho de Mayren, el pinzado, ¿se acuerdan? Y si no, saben que les dejo nuevamente para que lo vean. Yo ya lo tengo pasado en cartoncito y como ven, he pasado todas las líneas e incluso la pinza. En el inicio de pinza y en los costados de la pinza le he hecho agujeritos, ¿eh? Este orificio para poder marcar luego cuando lo traspasamos. Bien, yo este ya lo tendría que tirar. Lo que pasa es que justamente como vamos a hacer una falda, ¿eh? Porque vamos a hacer un vestido, me va a venir bárbara la parte justamente de la caderita hacia abajo, que es justamente lo que forma una falda. Entonces este esta vez no lo tiro. Si ustedes ya no lo tienen, lo único que van a hacer con el patroncito que tengan es luego después hacer la parte de la faldita y darle el largo que quieran. Yo ahora se los voy a ir indicando. Bueno, vamos a comenzar con nuestro trazo de estos hermosos vestiditos. Yo ya lo tengo por supuesto con lápiz para poder acelerar la explicación. Lo estoy acomodando a donde yo tengo marcado, ¿eh? Bien, lo que vamos a hacer es traspasar todo nuestro patroncito hasta la cintura. Bueno, ahí me pasé, ¿eh? Vamos a pasar hasta la cintura. Y vamos a marcar la parte de la sisa, la parte de la media espalda, ¿eh? Vamos a hacerle todas las marquitas que tiene nuestro patron. Otra de las cosas, lo voy a hacer con la piscera porque el fibrón no me entra en el orificio. Voy a marcar dónde está la pinza. Ahí ya me quedó marcado, a ver si se alcanza a ver. Bien. Y ahora vamos a comenzar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo primero es cerrar aquí el trazo de la cintura. Porque este vestidito es a cintura. Bien. Una vez que tengo marcado esa partecita, comienzo con la transformación. Lo primero que voy a hacer es a el escote, le voy a bajar, ustedes lo están viendo tal cual, ¿eh? Le voy a bajar un centímetro y en la parte del escote, del hombro, voy a entrarme un centímetro y medio. Ahí simplemente voy a formar mi nuevo escote. Esto ya no me sirve. ¿Qué más voy a hacer? Voy a elevar, aquí esta es la cinta original, la voy a subir un centímetro. Voy a subir un centímetro y aquí en el hombro también voy a subir, voy a entrar, perdón, un centímetro. En la parte de la media espalda voy a entrarme un centímetro. Es como que vamos a afinar el hombro. Lo que hago aquí simplemente es trazar nuevamente esta línea y ahora voy a llevar en la nueva sisa hasta este punto. En este caso no estamos agrandando, mis amores, porque el vestido tiene que ser ajustadito. ¿Por qué elevamos un centímetro? Antes que me lo pregunten se lo voy a decir. ¿Por qué se eleva un centímetro? Porque estos vestiditos no llevan manga. Entonces, para no hacerlo y que quede tan descubierto en esta partecita, le vamos a elevar un centímetro y eso lo que hace es que quede más cortito el tiro de la sisa. ¿Bien? Si queremos ajustarle un poquitito más en esta partecita, en este caso no hace falta ajustarlo, por razón de que ya lo hemos hecho cuando hemos hecho el patrón, ¿eh? Que le entramos ese medio centímetro aquí, ¿se acuerdan? 3 milímetros a medio centímetro. Pero en el caso que ustedes vean que les queda un poquitito delgadito acá, lo único que hacen, mi amor, es la corrección. Le van a entrar medio centímetro y lo van a perder, ¿eh? Simplemente eso. Como cuando hacemos el corset. Yo en este caso no voy a meterme ese medio centímetro para ajustar la parte del costado de la axila porque no es un corset, entonces si le queda a penitas un poquitito suelto en la parte de aquí del costado, realmente no hay problema porque lo estoy elevando, no es que se le va a ver nada. Y aparte va a llevar la pinza, entonces va a quedar bien entalladito. Y vuelvo a reiterar, yo al patrón real, al que hicimos, que lo hicimos en el papel primero, yo ya le había entrado ese centímetro para dar la formita redondeadita, ¿se acuerdan? Entonces por eso no lo voy a hacer. En todo caso, cuando estamos confeccionando el vestido, si cuando lo probamos vemos que le queda un poquitito suelta, lo único que hacemos es tomarlo un poquitito con costura y con eso solucionaríamos el inconveniente. Bien, hasta aquí ya tendríamos casi finalizado nuestro patrón. ¿Qué es lo que nos faltaría hacer aquí? Es la pinzita, que yo ya la había marcado, ¿se acuerdan recién? Con los puntitos, entonces lo que hago es, ¡epa! El filtrón es muy grueso, es unir, es unir estas marquitas. ¿Eh? Bueno, acá. Cuando trabajamos con fibrones gruesos, recuerdan siempre lo que les digo, hay que dejar el espacio para que pase el fibrón y no nos pase esto de quedar muy ancho. Sería aquí, ¿eh? Bien, lo que nos queda por hacer, yo a esto, por supuesto, como va a ser muy ajustadito a su cuerpo, le tengo que colocar un cierre. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí al costado? No, fíjense que esta vez no trabajé sobre el borde del papel porque justamente lleva cierre. Lo que voy a hacer es darle un centímetro y medio. Lo mismo aquí en el escote, un centímetro y medio. ¿Eh? Y lo voy a hacer en línea recta. Es simplemente el cruce donde va a ir este cierre. ¿Eh? Bien. Así de simple tenemos armado el trasero de este vestido. La faldita, vuelvo a repetir, si ustedes no tuviesen este patróncito que yo hice, que ya lo tendría que tirar, ustedes lo que hacen es o bien continuar el patrón hasta la cintura, hasta la cadera, ¿eh? O si no, lo que van a hacer es desde la cintura van a marcar y darle el largo de falda que quieran. Yo lo que voy a hacer es cortar esta faldita, ¿eh? Porque esta parte sería la parte de la falda y ahora van a ver que yo lo voy a pasar a una hoja nueva, esto ahora sí ya no me sirve, a una hoja nueva para hacer la faldita. Pero antes de hacer la faldita vamos a terminar con nuestra parte superior del vestido porque ahora tenemos que hacer la parte delantera. Que hasta acá vieron que fue muy sencillo, pero en la parte delantera vieron las pinzas. Si bien el vestido rojo y el azul no tienen pinza de busto ni pinza, disculpen, como les decía, si el patrón, perdón, el vestido rojo y el azul no llevan pinzas, ni de entalle ni de busto. Yo lo estoy haciendo a propósito que tengan pinza para que ustedes vean que en criaturas también podemos utilizar las pinzas y le quedan súper bonitos, ¿eh? Y de paso también en este video explicarles a tantas amigas y amigos que me preguntan por qué no les coincide la pinza de busto con la pinza de entalle, por qué no les queda igual que me queda a mí. Entonces, en este video voy a aprovechar para explicar esos detalles. ¿Qué voy a hacer ahora? Recortar este patrón, así lo pasamos a un delantero. Bien, vamos a ir trabajándolo, como pueden ver, todavía no escribí nada porque lo vamos a ir haciendo paso por paso juntos, ¿bien? Yo aquí tengo el trasero, lo que he hecho fue doblar la vistita que va a ser para el cierre porque ahora vamos a hacer el delantero, ¿bien? No lo apoyo bien acá porque está mal cortado el papel y como tengo bastante prefiero trazar todo de nuevo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar, perdón, orillo, escote, hombro y sisa y me voy a detener. Comencemos. Bien, aquí me detengo. Fíjense, no termino de trazar el resto. ¿Qué voy a hacer en este preciso momento? Ustedes, si lo van a hacer para una persona adulta, van a colocar la pinza de busto que corresponda. Esto ya lo hemos explicado, ¿eh? Cuánto se le baja a cada a cada pinza. Eso es referente a la tasa de busto que tengamos, ¿sí? Al radio de mamas. Bien, en el caso de criaturas u hombres, no vamos a hacer un vestido a un hombre, pero quiero decir que es el mismo proceso, ¿eh? Para un hombre si hacemos un chaleco o un saco que para una criatura que no tiene busto. Le vamos a bajar dos centímetros, es decir, que vamos a hacer una pinzita muy chiquitita de dos centímetros en la zona del busto. ¿Qué vamos a hacer acá? Justamente, donde yo voy a correr para que vean, donde yo finalicé la sisa, ahí, fíjense, voy a marcar dos centímetros. ¿Bien? Voy a apoyar nuevamente el patrón, bien aquí, y voy a acomodarlo y voy a bajar esos dos centímetros. ¿Bien? Acomodo aquí, bien en el orillo, ¿eh? Ahí están los dos centímetros que yo bajé. Les voy a levantar acá para que vean ahí el puntito. ¿Bien? ¿Qué voy a hacer ahora con esto bien acomodadito, ¿eh? Bien acomodadito. Voy a terminar de marcar mi patrón. Marco el lateral, marco el bajo, bueno, perdónenme, en mi trazo, saben que tengo feo trazo. Y voy a terminar aquí lo que ha bajado el patrón. ¿Bien? Como pueden ver, aquí ya tengo, acá me faltó, el futuro delantero. Fíjense en que ahora el delantero, ¿eh? Si yo lo pongo hombro con hombro, es más grande. Si yo lo pongo sisa con sisa, sigue siendo más grande aquí abajo. Porque lo que hice fue bajarlo dos centímetros. ¿Bien? Aquí vamos a comenzar. Otra cosita, ustedes fíjense que yo no estoy traspasando esta pinza. A ver, mis amores, la pinza trasera es trasera, no tiene nada que ver con el delantero. nosotros hicimos nosotros hicimos el trasero y lo transformamos. Entonces, a veces se me confunden con eso, creen que la pinza de atrás es la misma que va delante. No, mis amores, ustedes no están haciendo dos traseros, ustedes hicieron un trasero y ahora vamos a comenzar a transformar el delantero. ¿Bien? Entonces, la pinza trasera ya lo terminamos. Para lo único que nos sirvió esto es para traspasar y ahora comenzar a hacer un futuro delantero. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer antes de tocar algo? Yo estoy trabajando para una criatura. Si trabajo para una criatura, ¿cuánto le bajo de hombro? Un centímetro y medio. Si trabajo este mismo vestido para una persona grande, le voy a bajar dos centímetros. ¿Bien? Entonces, yo en mi caso le voy a bajar un centímetro y medio voy a hacer aquí la línea del hombro. Voy a colocar el patrón trasero sobre la nueva línea y fíjense, aquí se me corrió el patrón. ¿Ven que se me corrió? Bueno, yo lo acomodo bien en el orillo. Me preocupo el orillo y la línea nueva que yo hice del hombro. Nada más. Acá la sisa por el momento no me interesa. ¿Para qué quiero esto? Para marcar el escote. ¿Bien? Ahora sí, el trasero no lo necesito más. ¿Qué voy a empezar a hacer aquí? Aquí para el delantero voy a necesitar dos medidas fundamentales. Uno es el largo de pecho o el largo de busto en una persona adulta o que tenga busto. ¿Cómo lo tomamos? Desde donde comienza el cuello hasta la punta de la oriola del seno. En el caso de las nenas chiquititas no tienen seno pero sí tienen formada la oriolita. Bueno, es hasta la punta lo que nos da ni más ni menos. Lo que nos da justo en la punta de la oriola. ¿Bien? En el caso de mi gordita tiene 17 centímetros. Esto, mis amores, ya no me sirve. Voy a comenzar desde aquí. Dije que tiene 17 centímetros. Entonces voy a acomodar. Se los estoy poniendo para que ustedes vean. Voy a acomodar aquí y voy a marcar a mis 17 centímetros. ¿Bien? Ahora, otra cosa que necesito es la separación de busto. La separación de busto es de aureola a aureola. ¿Bien? Con un agregado de 2 centímetros para adultos. En el caso de los chicos también se agregan 2 centímetros. Pero yo lo he hecho a 2 centímetros y como que quedan muy separadas las pinzas. Entonces yo decido hacerlo a la mitad. Esto porque yo se me ocurrió una vez haciéndolo y me gustó como quedó. Entonces yo les doy mis truquitos también. Entonces, en adulto es la separación de busto más 2 centímetros. En criaturas yo al menos lo hago separación de busto más 1 centímetro. En el caso de mi gordita tiene de separación de busto 15 más 1 es 16. Entonces, quiere decir que la mitad va a ser de 8 centímetros. Apoyo bien, fíjense a ver si se logra ver bien el número 8. Apoyo en el 8 y acomodo acá ahí va a ser se los marco así donde voy a tener la punta del busto. aquí es lo que me daba la altura pero aquí es la punta de busto. Entonces, esta fue como guía yo ahora voy a trabajar sobre esta. Bien, y aquí viene el famoso gran problema de muchas amigas y amigos. La pinza no me coincide. Bueno, ahora vas a ver en qué te pudiste haber estado equivocando por qué la pinza no te coincide. Hasta acá todo el proceso que hicimos son los primeros procesos que tenemos que hacer antes de realizar la pinza. Bien, entonces, vamos aquí. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a escuadrar con la línea que tengo aquí voy a escuadrar y voy a colocar bien donde me da la punta del busto. Y ahí voy a tirar una línea la voy a sacar afuera para que vean lo que estoy haciendo. A ver, mis amores, yo estoy sacando la línea para afuera para que ustedes se guíen mejor con el paso. Ustedes no saquen la línea hacia afuera, no es necesario. La línea tiene que llegar hasta el costadito aquí, hasta donde terminamos nuestro trabajo. Bien, y fíjense, si a ustedes la pinza de busto le empieza a dar acá arriba, mis amores, hay un error, hay un error terrible y nunca le va a coincidir la pinza. ¿Por qué? ¿Cuál es el error? Me tomaron mal el largo de busto. Jamás la pinza puede estar acá la axila. Ustedes fíjense en esto, yo tengo mi busto acá y miren donde tengo mi final de sisa. Hay bastante diferencia, entonces la pinza nunca puede estar tocando la axila. Ojo con eso. Si les pasa eso, que esta línea cuando la tiran se me les viene muy acá arriba o se le pega acá, está mal. Y fíjense en otro detalle, ¿se acuerdan que aquí habíamos bajado dos centímetros? Se los vuelvo a mostrar. ¿Ven? Hay dos centímetros. Bueno, ahora yo tengo que poner sobre esta línea un centímetro a un lado y un centímetro hacia el otro. Y ahí yo voy a armar mi pinza de busto. Simplemente esto. Ahí yo tengo armada mi pinza de busto. Fíjense que la pinza no me toca acá la axila. En este caso ustedes dirán y Grachi pero vos hiciste una pinzita de dos centímetros. Sí, mis amores, puedo hacer una pinza de seis, de diez. Lo que implica es el largo del busto. Si tomamos el largo busto correcto, si no sabes el largo busto más o menos te fijás la talla que tiene la persona y lo buscas en la tabla antropométrica y ahí tenés el largo busto. En adulto, en chicos lamentablemente no está. Porque vuelvo a repetir, en chicos casi no se usa la pinza de busto. Yo, porque vuelvo a repetir, ya que estamos haciendo un vestidito quise también volver a explicar este tema para no seguir postergándolo el tema del patrón pinzado. ¿Bien? Entonces, ustedes, si tienen una pinza de diez, por lógica, esta separación de dos que hicimos va a ser de diez, es decir, le va a llegar hasta por acá abajo. Entonces, la pinza va a venir por acá, porque el largo de busto también, por lógica, va a ser mucho más grande. Porque, a ver, mis amores, si yo tengo una pinza de diez centímetros, es porque tengo mucho más de ciento diez de busto. Entonces, si tengo tanta cantidad de busto, el largo busto tampoco va a ser veinte, ni veintisiete, va a ser mucho más. Recuerden eso, el largo busto implica muchísimo, lo mismo que la separación de busto para que nos dé una pinza correcta. ¿Bien? Vamos ahora a seguir con las pinzas. Hasta acá hicimos la pinza de busto. ¿Qué otra pinza tengo que hacer? Mis amores, la pinza de entalle, ¿eh? Y ahora van a ver que la pinza de entalle delantero no tiene nada que ver con el trasero. ¿Por qué? Porque la pinza de entalle corresponde a la línea del busto. En cambio, la espalda corresponde a la mitad de la espalda, ¿eh? La mitad de la cintura es donde va a estar la pinza. En la parte delantera corresponde a donde nosotros tengamos la uriola. Yo no la puedo hacer ni más adentro ni más afuera porque no estaríamos haciendo una pinza de entalle con el busto. Las pinzas se pueden ir corriendo, ¿sí? Pero si tengo la pinza con el busto como lo que vamos a hacer ahora, yo no la puedo ir corriendo, ¿eh? Porque si no, no me va a coincidir la punta del busto con el entalle de la prenda. ¿Bien? Entonces, para hacer eso, ¿qué voy a hacer? Miren acá. ¿Os recuerdan que hicimos esta línea recta? Bueno, yo voy a colocar mi escuadra sobre esa línea recta, a ver si se logra ver bien ahí, la estoy colocando sobre esa línea recta y la voy a llevar a donde yo tengo el punto de busto. Voy a dejar el espacio del fibrón y ahí a escuadra voy a simplemente bueno, ¿vieron? Les dije, había que dejar el espacio del fibrón. Voy a simplemente a dar la línea. ¿Eh? Es esta que me estoy pasando acá para que no se me confunda. Es a escuadra. Entonces, ahora acá ¿qué voy a colocar? Medio centímetro de cada lado de esta pinza. Recuerdan que mi pinzita es muy chiquitita, es de medio centímetro. O sea, es de un centímetro, pero es medio a cada lado. Y simplemente cierro mi pinza de busto, de entalle. De esta forma. Bien. Y ahí ya tengo armada mi parte delantera con las famosas pinzas que ustedes me dicen Grachi, no me coincide. Bueno, miren esto, mis amores. Yo acá tengo el patrón trasero y el delantero. Fíjense, yo se los pongo parte con parte, ¿eh? O sea, el orillo, fíjense en dónde está mi pinza trasera y fíjense en dónde está mi pinza delantera. Hay una diferencia. Está corrida. ¿Pero por qué está corrida? porque depende de la separación del busto. ¿Eh? Si nosotros tenemos una separación de busto muy grande, la pinza puede estar más alejada o más cercana. A veces puede llegar a que coincida perfectamente la parte de la pinza trasera con la delantera. Pero a ver, la pinza trasera me va a venir por acá, ¿eh? Porque tengo que entallar la cintura. Me va a venir por acá. La pinza delantera me va a venir acá porque es donde yo tengo mi busto. Atención con eso para que no se me confunda. ¿Bien? Y el largo talle que ustedes dicen, Grachi, me queda más chico, me queda más grande. Sí, mis amores, fíjense, a mí también me queda más grande. Y eso que le bajé el centímetro y medio, perdón, de aquí. ¿Cómo hacemos para que esto vuelva a la normalidad? Cuando yo cierro esta pinza me va a venir, fíjense, yo voy a hacer como que la cierro acá porque me falta hacer el escote. ¿Eh? Vamos a cerrarla. Pues yo a esto le voy a hacer un costadillo. Ustedes ya saben que a mí no me gusta que se vea la pinza de busto. Ya no se usa más eso. ¿Eh? Yo la cierro ahí y termino mi trazo. ¿Eh? Simplemente termino aquí mi trazo. ¿Eh? Entonces, si yo ahora coloco sisa con sisa, miren mis amores, oh, magia, no, hicimos una pinza bien hecha. ¿Eh? Y fíjense en que aquí, claro, el trasero va a ser más largo que el delantero, ¿eh? Si yo lo coloco, fíjense, me da la sisa correcta y acá atrás. ¿Por qué? Porque yo acá le bajé ese centímetro y medio para que la costura se me venga adelante. Pero como les dije, ustedes tienen que mirar que desde la sisa hacia abajo de la prenda quede correctamente. ¿Eh? poquitito de abajo fíjense en la pinza delantera con la pinza trasera. ¿Eh? Siempre se corre un poquitito. ¿Qué tenemos que hacer ahora para finalizar? Yo aquí, saben muy bien, mis amores, soy muy enamorada del corte princesa. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar mi regla aquí en el centro, en la línea del centro y le voy a dar un costadillo. Todo porque yo soy muy loca de estos cortes. Me parece que quedan tan femeninos y en una niña queda muy bonito. ¿Eh? Yo voy a cortar por ahí. ¿Bien? Antes voy a, por supuesto, a pegar aquí mi pinza para que me quede perfecto. Vamos a hacer el escote. Acá en el escote, mis cielos, a ver, podemos hacer el escote que queramos. En realidad en el vestidito rojo y en el azul lo único que tienen es un escote redondo. Entonces, recuerdan cómo hacemos el escote redondo. Primero vamos a hacer un escote base y de ahí lo vamos a profundizar cuanto querramos. Lo podemos hacer un escote bote, podemos hacer un escote cuadrado, podemos hacer un escote corazón, podemos hacer el escote que querramos. Yo acá porque voy a hacer el mismo que tenemos en la foto. Pero ustedes tienen la libertad de hacer lo que quieran. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar el escote que teníamos trasero, recuerden siempre eso. yo aquí tengo siete centímetros más dos son nueve centímetros. Perdón, estaba poniendo mal, ¿eh? Nueve centímetros de donde yo marqué el escote. Voy a marcar ahí y aquí me tiene que dar también siete centímetros. ahí lo que hago es simplemente mi rectángulo base para hacer todo escote. Bien. Y acá yo decido si lo quiero más abajo, si lo quiero por ahí, si le quiero hacer un escotecito cuadrado, si lo quiero hacer redondo, si lo quiero hacer triangular. Bueno, acá yo decido el escote que quiero. Yo lo que sí voy a hacer es bajarlo, como me parece muy, un centímetro nomás lo voy a bajar, así no está tan cerrado. Ya con eso ya me doy cuenta que la arregla va a ir puesta ahí. y simplemente voy a marcar mi escote redondo. ¿Ok? Y ahí ya tengo armado mi delantero. ¿Qué tengo que hacer ahora, mis amores? Simplemente recortar por las líneas que hemos transformado. La pinza la vamos a tener así cerradita cuando recortemos el costadillo. Si recortamos el costadillo, recuerden que la pinza se, esta de acá se vacía. Si la quieren coser, la van a cortar tal cual está y luego la cosen. Pero si la cosen, obviamente no vamos a hacer el costadillo. ¿Bien? Antes de cortar el costadillo, en el trasero no le voy a hacer costadillo, solo en el delantero. Antes de cortar el costadillo, recuerden, mis amores, que hay que tomar la sisa. Y acá me estaba olvidando de algo, mis amores, fundamental, que como me estuve explicando el tema de la pinza, me olvidé. Hay que entrarle, mis amores, en el caso de chicos, tres cuartos centímetros de la sisa. ¿Eh? Tres cuartos centímetros, en adulto un centímetro. Y lo vamos a llevar desde la nada, vamos a pasar por ese tres cuartos centímetros y lo llevo a la nada. pero ven que bueno, yo y mi trazo lo de la sisa, porque recuerden, por más que estemos haciendo un bretelcito finito, hay que escotarle un poquitito la sisa, aunque no le pongamos manga. En este caso, este vestido, yo no lo voy a hacer con manga, porque lo voy a hacer exactamente igual que el que tenemos en las fotos, ¿bien? Pero si ustedes le quisieran poner una manguita cortita, una manguita globo, una manguita tulipano, la manga que ustedes le quieran colocar, también se lo pueden hacer. Solo recuerden, tomar la sisa antes de cortar el costadillo y aquí también la sisa. Vuelvo a reiterarles, yo no le voy a hacer costadillo en la parte de atrás, pero si ustedes quisieran hacer un recorte, también lo pueden hacer. Al hacerle este costadillo y al tener la pinza cerrada, lo que estoy haciendo es trasladar esta pinza y esta pinza al sector del costadillo. Voy a recortar este patróncito y ya enseguida vamos a hacer la faldita tableada circular. Bien, aquí ya tenemos entonces el trasero que esta pinza la vamos a coser, porque como no la estoy haciendo costadillo, cuando la hagamos en tela la vamos a tener que coser. Bien, y aquí tenemos la delantera ya con, fíjense en cómo se arma un pequeño bustito, que esto ahora después lo voy a cortar, pero antes, como siempre les digo, tienen que rotular. Este sería el 1 delantero y este es el 2 delantero. Entonces, esto ya me han visto muchas veces vaciar los costadillos, vengo cortando, paso por la punta de busto donde se unen las dos pinzas, sigo cortando y luego vacío este sector. Bien, aquí tenemos entonces la parte superior de este vestido. Vamos con la falda. Como pueden ver, yo tengo acá un papel cuadrado. Tranquilamente podemos realizarla sobre la tela, porque esto va a ser una falda circular o media circular. Eso va a depender de nosotros cómo la querramos hacer. Yo la voy a hacer media circular, porque ya va a tener mucho vuelo al darle las tablas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vieron que recién les dije que yo iba a guardar la parte de la caderita. ¿Por qué voy a guardar? Porque aquí ya tengo marcado lo que sería la cintura. Bien, entonces lo voy a colocar así. Voy a medir que de un lado y del otro tenga la misma cantidad. Aquí tengo me lo pongo acá para poderlo ver. Tengo 13 y acá tengo dos. Entonces, quiere decir que esto está mal. Voy a ir ubicándolo de tal forma que ambas partes, o sea, que el triangulito ahí me está dando 12 y aquí también me da 12. Entonces, ahí como ya lo tengo bien ubicado, ¿qué voy a hacer? voy a marcarme la cintura. Bien, una vez que marqué la cintura, ya esto no me sirve. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? En la mitad, justamente en la mitad de esta parte, me está dando 17 centímetros, voy a doblar y voy a marcar aquí el centro. ¿Por qué el centro? Porque aquí le voy a bajar un centímetro y lo que voy a hacer simplemente es llevar desde aquí en forma circular y desde aquí en forma circular. Esto es para darle la bajadita de la falta, ¿sí? De la cintura. ¿Qué voy a hacer ahora acá? Voy a darle el largo de falta que yo quiero. Acá recuerden, estamos trabajando con un cuarto de cintura. Falta el otro cuarto y faltan las dos de atrás. ¿Qué voy a hacer acá? Desde aquí voy a tomar, la voy a hacer de 40 centímetros. Ustedes aquí van a poner la medida que quieran. vengo aquí al centro y voy a colocar 40 centímetros. Bueno, me lo voy a ir girando porque para poder trabajar mejor. Vengo aquí a donde empieza y voy a colocar 40 centímetros. y así voy a ir colocándole el largo de la falda bien en circular para que cuando yo corte esta falda me quede bien a la medida que deseo. Por eso les dije que lo podemos hacer directamente sobre la tela. Pero de esta forma vamos a ir viendo que realmente nos quede correcto el brazo. Ya acá mismo la puedo cortar y si no me tengo fe para cortar bien derechito voy a doblar el papel en triángulo haciendo coincidir esas dos marcas que tengo aquí donde habíamos dicho fíjense ahí se coincide y acá ahora sí hago el corte circular o sea voy a unir todos estos puntitos bien y aquí en la cintura obviamente voy a cortar la partecita circular que habíamos dicho bien aquí ya tendríamos armada una de las partes de la falda que faltaría aquí para hacerle las tablas simplemente abrir esta falda es decir yo recién dije media circular perdón no va a quedar media circular va a quedar circular completa porque acá yo tengo una cuarta parte me faltan tres partes más para formar la falda total entonces va a quedar bien circular si queremos que sea media circular debemos colocar directamente la mitad hacer el mismo procedimiento y colocar la mitad yo acá estoy colocando la cuarta la cuarta parte ustedes quieren la circular media circular me le colocan la media cintura la cintura real de la criatura que tenemos que hacer aquí para hacerle los tablones que tiene esta falda simplemente vamos a abrir nuestra nuestro patrón acá o acá o acá según las tablas que querramos y cuando los llevamos a la tela vamos a ir dejándole el espacio que querramos por ejemplo si queremos dos tablones grandes como el que tiene el vestido azul que es donde se ve bien el tablón ese tablón aproximadamente tiene cinco centímetros de ancho y van doblados de un lado y del otro es decir va doblado así va doblado de un lado y va doblado del otro entonces forma el tablón grande ¿cuánto le tenemos que dejar si queremos cinco? justamente si el tablón es de cinco vamos a dejar cinco despacio porque dos centímetros y medio es el que entra y de este lado también son dos centímetros y medio pero eso lo vamos a ver aquí yo ya lo coloco que esta es la falda ¿eh? para cuando justamente cosamos este trabajito aquí está la parte trasera ¿eh? que ya ahora sí ponemos y aquí está la delantera que ya se la recorto paso bien por el centro del busto y aquí abro la pinza y la voy a vaciar bien entonces aquí yo ya tengo fíjense en que si yo coloco esto aquí aquí se me fueron los dos centímetros de pinza que habíamos hecho en el busto más la pinzita que tenemos aquí en el entalle la te hemos trasladado aquí cuando cosemos todo esto esto se vuelve simplemente arma bien así de fácil es este trazo parecía complicado pero realmente más me he tardado en explicar cómo hacer el patrón pinzado delantero que en realidad lo que nos ha llevado a hacer este vestido muy sencillo la falda no te corto ahora para hacer los tablones porque cuando lo pongamos sobre la tela ahí lo vas a ver cómo se abre si no le querés hacer las tablas directamente la cortás así en cuatro como vas a ver y lo único que vas a hacer es coserlo aquí ven que es justo la parte de acá esto hay que cerrarle la pinza y aquí tengo el entallado y ahí nos va a quedar fíjense exactamente igual lo mismo que aquí ahí queda bien porque es el cuarto falta la otra parte y las dos de atrás si no le quisieras hacer con los talones como te acabo de decir podemos hacer una falda totalmente circular que no lleve costura que ya me lo han visto hacer a la falda circular o aquí podemos jugar con la falda que querramos yo mis amores lo único que estoy haciendo con este video es mostrarles cómo se hacen estos dos vestidos que nos han pedido nuestras amigas bien entonces como hablando de nuestras amigas yo aquí tengo mi papelito Giselle Cusi y María Ángeles Varilla Mora mis amores espero haberlas complacido con este trazo como se los dije en los mensajes no es nada difícil parece difícil pero realmente es muy fácil si no le quieren hacer el costadillo ni las pinzas lo único que van a realizar es utilizar el patrón base y luego hacer todo el proceso que hicimos aquí sin necesidad de hacerle la pinza vamos a entrarnos un centímetro en el hombro subir y dar simplemente para el cruce del cierre cierre o botonadura yo le voy a colocar un cierre y por supuesto si no lo hacen pinzado traten de buscar una tela que al menos para criaturas sea un poquitito elástica por más que le coloquemos un cierre puede ser un raso elástico o alguna tela que sea un poquitito elástica para que no le sea incómodo o no se le hagan bolsitas al no tener las pinzas y si utilizamos con pinzas podemos utilizar cualquier tela plana o hasta incluso alguna tela elastizada ya que a la tela elastizada también le podemos colocar pinzas y costadillos bueno mis amores espero haberlos complacido como les dije espero que les guste si fue así ya lo saben manito para arriba de lo contrario manito para abajo me voy yendo pero no sin antes decirte lo que te digo siempre gracias infinitas gracias por estar del otro lado porque ya lo sabés sin vos yo no soy nada nos reencontramos cuando confeccionemos estos hermosos vestidos chau 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 ch